Vemos en nuestros barrios como el fascismo está volviendo a coger fuerza, amedrentando a los inmigrantes e intimidando a los jóvenes antifascistas que saben de sobremanera el peligro que supone el resurgir del fascismo. El diálogo no sirve con los fascistas, bien lo sabían los jóvenes antifascistas de París que se agruparon para expulsar a los fascistas de sus barrios. En este vídeo especial os hablaré acerca de los Red Warriors. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! A mediados de los 80, los nazis fueron tomando protagonismo en los barrios de las principales capitales de Europa. Desde el surgimiento de los skinheads en 1969, muchos jóvenes nacionalsocialistas y fascistas copiaron la estética de los skins y comenzaron a organizarse para controlar los barrios y las ciudades. Estos jóvenes se alejaron del tan conocido Spirit of 69 y de las consignas antirracistas de los primeros skins y rudes. Los nazis fueron adueñándose de la palabra skinhead hasta tal punto que actualmente la gente asocia los skins a los nazis. Estos supuestos skins, para ser correctos, boneheads, comenzaron a realizar cazas de inmigrantes y de prostitutas, hechos que les valieron para llamar la atención de la sociedad y de los medios de comunicación. Ante toda esta barbarie nazifascista, dos jóvenes parisinos llamados Greg y Simon decidieron actuar y combatir a los fascistas. Los Red Warriors se crearon en 1986 en París con la intención de llevar a cabo una lucha activa contra los boneheads de París. Greg y Simon argumentaron que hartos de asumir la ley de la calle impuesta por los nazis, decidieron organizar a los jóvenes antifascistas para expulsarlos de los barrios. Los Red Warriors comenzaron siendo una quincena de antifas y llegaron a ser hasta 60 warriors dispuestos a combatir. La mayoría de los Red Warriors eran jóvenes que practicaban artes marciales, como el full contact, muay thai o el boxeo. Poco a poco, la presencia de estos guerreros rojos en los barrios de París hizo que las esvásticas y las cruces celtas que portaban los boneheads fueran desapareciendo. Existen dos hechos de relevancia que merecen ser comentados. Una mañana a las 7 de la mañana, los Red Warriors asaltaron un squad o local de nazis en el que se encontraban 50 nazis. De aquellos 50, 23 fueron mandados al hospital. Otro suceso ocurrió en 1988, cuando varios partidos políticos de izquierdas, concretamente los socialdemócratas y los comunistas, se negaron a pegar carteles electorales por temor a las agresiones fascistas. De este modo, los Red Warriors se organizaron para proteger las calles y para que se pudiese pegar los carteles electorales. Con el paso de los años, la actividad de los Red Warriors fue bajando debido a la presión policial que fijaron los focos en los jóvenes antifascistas en vez de hacerlo en los fascistas. Aún así, los Red Warriors han enseñado a las nuevas generaciones de antifascistas quienes son los auténticos enemigos, los fascistas y no los inmigrantes, ni las prostitutas ni los homosexuales. No podemos permitir que los fascistas tomen nuevamente nuestras calles y nuestros barrios. Todo nuestro odio a todos esos fascistas que golpean y asesinan a nuestros camaradas antifas. Un Stalingrado en cada ciudad. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Conocíais a los Red Warriors? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Asimismo, recordar que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido al diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!